¿Qué es el sobrevuelo? Es el sobrevuelo más general sobre la condición de vulnerabilidad que tienen todas las cuencas, principalmente en algunas comunidades bastante aisladas, en áreas de montaña, en los cuales repercute en daños en caminos, puentes, casas. Y ahora, al ser una emergencia nacional, realmente el apoyo, tanto de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Centroamericana de Geología, la Dirección de Geología y Minas, y otros profesionales de condición privada, se han ofrecido a colaborar con la comisión para, digamos, aportar condiciones técnicas de valoraciones, principalmente en lo que son los cantones de Puriscal, Mora, Acerrí, Acosta, Desamparados, Cartago, y la zona del lado de Guanacaste, donde muchos profesionales de geología nos están colaborando directamente. ¿Por qué? Porque en sí, para establecer realmente un análisis rápido para poder, por parte de las autoridades, tratar de darle una solución a estas familias, en las cuales, si sus casas, más que toda la parte de viviendas, en algunos casos, en otros casos, sería tomar alguna decisión con respecto a algún puente o algún camino, ¿por qué? Para establecer algunas, digamos, obras de protección rápidamente.